La solidaridad vuelve a ser protagonista en Quintanar de la Orden, en esta ocasión de la mano del deporte. El equipo de veteranos de Balonmano, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha presentado la que será la primera jornada solidaria de Balonmano a favor de Cruz Roja. Elegimos Cruz Roja porque estudiamos la gran labor que hacen y vimos que están en inicio de una campaña que se llama Ahora Más que Nunca. Y bueno, pues estuvimos hablando con ellos y en todo momento nos han abierto las puertas y todo lo que se recoja a nivel de empresas que estamos visitando por toda la localidad, que son muchas y diversas, y entidades también colaboradoras de Quintanar, pues van a ir destinados todos los donativos a la campaña Ahora Más que Nunca de Cruz Roja de Quintanar. Nosotros vamos a intentar ese día exponer allí unos castillos, unos karaoke, no sé, que los niños se diviertan, va a ser un día agradable. La entrada tendrá un precio de dos euros e irá destinada a Cruz Roja Española con el fin de ayudar a los más necesitados de Quintanar. Pero además del carácter solidario de esta jornada, el Club de Veteranos de Balonmano pretende recuperar este deporte en la localidad, acercando a los más pequeños y dejando las puertas abiertas a la creación de una futura escuela deportiva de Balonmano en el municipio. Dar todos los pasos necesarios de que se disponen de las instalaciones necesarias para volver a retomar ese equipo que en su día tuvo Quintanar y que desde luego se cuentará con todas las posibilidades económicas que el Ayuntamiento de Quintanar tiene para que vuelva a resurgir el Balonmano en nuestra localidad y que estemos donde la historia nos pone. Y desde luego creo que con mucho sacrificio, mucho trabajo y mucha ilusión se volverá a retomar ese sueño de tener un equipo propio de Balonmano en nuestra localidad. La jornada tendrá lugar el próximo sábado 14 de junio en las pistas municipales del Polideportivo Fred Galeana y reunirá a diversos clubes de la comarca en categoría masculina. Además de los veteranos de Balonmano Quintanar, que actuará como anfitrión, se contará con la presencia del Club Balonmano Retamar de Pedro Muñoz y el Club Balonmano Villafranca.